Por fin, por fin se obró el milagro y han arreglado una de las mejores carreteras para disfrutar con la moto que te conduce a de los mejores balcones de la provincia de Ciudad Real como veis y a curiosidades que os voy a enseñar desde el aire y desde el pie del río Guadiana con nutrias incluidas. Gracias por ver el video. Pues no, en esta ocasión no os voy a enseñar la rutita tradicional por aquí por la carretera de Piedra Buena ni en este caso la tabla de la hiedra que con paisajes de invierno pero luce espectacular ni tampoco me voy a detener en enseñaros el río Guayaque a su paso por la tabla de la hiedra que como digo está espectacular y también merecería la pena en este caso y a vista de dron y con la moto tampoco van a ser los pinares de río frío que por cierto están impresionantemente chulos y que os he enseñado mil veces como veis en este caso a donde nos dirigimos es a enseñaros un tramito de unos 19 kilómetros de carretera que bueno pues parecía que nunca se iban a arreglar y que discurren por precisamente esos pinares de río frío que se inician aquí en Arroba de los Montes y nos conducen a las mejores vistas del río Guadiana esta es la carretera que une a Arroba de los Montes con la Puebla de Don Rodrigo y el paso del río Guadiana cerca de esta localidad y es una carretera que han dejado impresionante que antes era un camino de cabras y ahora está chulísima mirad que curgón, como se disfruta lo único que sí os digo, toda esta serranía como veis se llama la Sierra de los Frailes lo único que sí os digo, el asfalto es impresionante es una alfombra pero abstenerse los quemados por dos razones es una carretera para disfrutar del paisaje y como veis es una carretera que está asfaltada sin arcen es una carretera muy pequeñita y donde no hay comodín a velocidad normal no hay problema pero si creemos o pensamos que como está el asfalto tan perfecto es un circuito, no tenemos comodín en el primer fallo la liamos discurrimos completamente en la parte alta de la Sierra de los Frailes por una manta extensa de pinares de explotación y respecto de la carretera es un reasfaltado de muchísima cálida pero en el que no tocan el peralte de la carretera con lo cual mucha curva, contracurva, cambio de rasantes es una carretera para rodar tranquilamente por ella y disfrutar de estos paisajes espectaculares tiene sus curgoncitos, tiene sus zonas para disfrutar de la moto pero con mucha, mucha pausa pinares de explotación pero que a su vez son preciosos y ya en la parte final cuando vamos a bajar a lo más espectacular justo aquí en este punto entramos en el barranco del chorro que es una zona protegida y que os lo voy a enseñar desde arriba con mucho cuidado con las umbrías nos vamos introduciendo en el barranco del chorro y al fondo, al fondo ya podemos observar en el valle en Guadiana y la puebla de Don Rodrigo eso es el barranco del chorro a la derecha mirador ese es el mirador chulísimo y mirad que farallones de piedra ya en la parte baja en la cara que pega el Guadiana terminando el tramo de carretera que bueno, como veis pues permite disfrutar simplemente lo que os digo es que ya veis que no hay doble bionda que el guardarrael está al borde de los carriles de circulación y que no hay comodín que si se va con un poquito de sensatez se disfruta sin problema curvitas enlazadas de justo antes de llegar a Guadiana preciosas al fondo el barranco del chorro por encima de nosotros y el río Guadiana espectacular simplemente las charcas y las pozas que tiene el río Guadiana en esta zona espectaculares agua limpia relativamente poco caudal por aquí no ha llovido mucho pero nos prepara unos momentos ahí en ese clarito donde estuve parado un buen ratito observando el río y te encuentras a la vecina a la nutria un poquito más cerca aunque el autofocus del teléfono se enfoca más en la rama pero se puede perfectamente la verdad es que el momento era de lo más relajante y este es el mirador del barranco del chorro y de los peñones del chorro que es justo donde paramos para enseñaros esta maravilla del valle del Guadiana con los buitres siempre en esta zona y para enseñaroslo desde el aire eso sí sin meter el dron en la zona protegida recordad no me canso de enseñar estos meandros del Guadiana y las formaciones rocosas donde acaba donde finaliza en el cortado donde finaliza el barranco del chorro es absolutamente espectacular ahí tenéis el chorro abajo se observa corre lleva muy poquito agua para lo poquito que ha llovido no está mal y toda esa zona que se ve con tonos amarillentos ese pequeño valle a la izquierda de la carretera es el barranco del chorro es la zona protegida hasta la carretera y justo hasta los farallones de piedra donde cae el agua y asomando sobre ese cerro y asomando sobre ese cerro donde se introduce donde se introduce el río Guadiana viniendo desde la zona de la mancha espectacular vista de los peñones del chorro esos en concreto esas formaciones que se ven ahí son los peñones del chorro y esa charca que veis a la derecha ese encharcamiento esa tabla del Guadiana es donde nuestra amiga la nutria estaba por ahí tan plácidamente espectacular vista de la zona protegida de la zona del barranco del chorro y de la carretera que han dejado o sea es que es increíble que hayan arreglado esa carretera completan un bucle que con la carretera que va hacia Extremadura desde Ciudad Real la nacional una vez que esté completamente reparada pese al tráfico de camiones que tienen es una ruta impresionante espectacular día espectacular de moto disfrutando de las paradas disfrutando de los vuelos de dron disfrutando de los paisajes observad la claridad de las aguas la paz que transmiten cosa que ya es muy llamativa que las aguas que el Guadiana aguas abajo de Ciudad Real y de otras poblaciones lleve esa claridad la verdad es que una rutita para retomar la actividad después del tiempo invernal de las navidades chulísima ya veis haciendo un poquito de off-road con la KTM y disfrutando de fotografiar el momento y el lugar al final son estas rutas en soledad también se disfrutan mucho en días de diario donde surge el hueco y el momento y allá que vamos y la tabla la tabla del Guadiana con la con la nutria al fondo haciendo de las suyas con la nutria al fondo haciendo de las suyas la verdad es que un momentazo una pasada te sientas a observarla y disfrutas muchísimo ahí estuve un buen ratito como media hora viéndola juguetear en el agua y con esta maravilla y habiéndose enseñado este pequeño secreto de la CM4103 despedimos esta rutilla despedimos esta rutilla y con la luz y con la luz